A vueltas con mi pasado, abiertas ante mí, Viejas cartas, ya marcadas por el tiempo, Antiguas fotografías, casi sin color, Y un momento de tristeza, en esa lágrima de amor. Son cosas que no se olvidan, instantes de nuestra vida, Verdades que no se esconden, de lo que quedó. Son cosas que no olvidamos, aunque a veces lo intentamos, Las fotos no niegan ellos, todo sucedió. Con tantos recuerdos tuyos, tengo que vivir. Y hasta cuando, yo no quiero, te recuerdo así. Momentos inolvidables, que nuestro amor dejó. Cosas íntimas de dos, en esa historia que quedó. Son cosas que no se olvidan, instantes de nuestra vida, Verdades que no se esconden, de lo que quedó. Son cosas que no olvidamos, aunque a veces lo intentamos, Las fotos no niegan ellos, todo sucedió. Son cosas que no se olvidan, 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 Con hechos todo sucedió.